...de médicos artistas que nuclea médicos, escritores, pintores, músicos, actores. Van a hacer un musical Los Cosos de Alao. Nos visitan y recibimos con un fuerte aplauso a la doctora María Julia Muñoz y el doctor Miguel Cherro. Hola, ¿cómo andan? Bienvenido. ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. Muy contentos de verte. Igualmente, hacía mucho que no nos veíamos. Al chico también. Cuéntenos, ¿tu vecina? Somos vecinos. Somos vecinos. Se ve que trabajan todo el día porque son vecinos y no se ven. Obvio, yo a mis vecinos tampoco los veo. Cuéntenos, ¿de qué se trata esto que estamos hablando? Mirá, es una sociedad que se creó hace siete años. Empezamos siendo escritores, médicos escritores. No, escritores no. Médicos con voluntad de escribir, que es distinto. Bien. Y se incorporaron precozmente artistas plásticos. Entonces, esa incorporación nos sugirió la idea de integrar otras personas, otros médicos que hacían, por ejemplo, como Marita, teatro, que eran músicos, cantantes o bailarinas. Hay una sola bailarina, pero vale por todas, porque está incorporando otras personas. Entonces, hace un año y medio pasamos a hacer, lo que tú dijiste, una sociedad uruguaya de médicos artistas. Y en este momento estamos haciendo la primera presentación colectiva con una obra de teatro, que es Los Cosos de Arlau. Los Cosos de Arlau. Que lleva el título del tango. Seguro. Y es un desarrollo ficticio de una historia posible para Los Cosos de Arlau. Muy bien. Qué interesante. ¿Y cuándo es y dónde? Ah, es en el Teatro Estela de Italia, 28, 29, primero y dos de noviembre. O sea que los esperamos. No me puede fallar, tú tampoco. Ya, Marita, 28. 28, 29. Ahí está. Los ensayos son los ensayos. Los ensayos, por eso. La obra. El 31 de octubre, primero y de noviembre. 31, primero y dos. Ahí va. Perfecto. 31, primero y dos en el Teatro Estela de Italia. Un día puedo. Ahí está. Muy bien. En Red Ticket se venden las entradas. Bien. Para el público en general. Exacto. Podés rifar alguna y los podemos invitar a ustedes. Y nos colamos. Ya, ahí está. Bueno, los invitamos con mucho gusto. Mirá, antes de entrar nos encontramos con Cata Ferrán. Y ya le prometimos una clara. Una clara. Cata. Será un honor recibirlo. Cata tiene que estar. El profesor es el dramaturgo, el director, el escritor. Es todo de la obra. Todo, todo. Y bueno. María Julia, ¿cuánto tiene de arte y de actuación la actividad política? Bueno, tiene canto, baile, tango, orquesta. ¿La actividad política? La actividad política. ¿La actividad política? No, no, no. Ah, por eso sí. No, menos mal. Saque por en este. No, no. ¿Está que también? Estamos en los costos de al lado. No, estamos en los costos de al lado. No, no. Sabés lo que pasa que... Te conocemos en ese lugar también. No tuviste tan lejos. Claro. Podías llegar a derivar en alguna respuesta. Bueno, no. ¿Verdad que no? No. Estamos en los costos de al lado. Sabés lo que pasa que... No, no. Ahora estoy para hacer lo que no tuve tiempo de hacer antes. Muy bien. Claro, claro. Ninguno de nosotros tuvo tiempo de hacer esa segunda, desarrollar esa segunda vocación. ¿Estamos hablando entonces que muchos van a estar debutando en el escenario? Exactamente, sí, sí. Primera experiencia. Bueno, no es mi primera experiencia, pero casi... No, de alguna. Pero con el profesor es mi primera experiencia. ¿Cuánto dejaste de desfilar vos? Yo desfilé durante 12 años y dejé cuando falleció Canela. Ah, sí. Ah, está bien. Sí, cuando falleció Julio porque ya arrancar de nuevo en otro lado... Y Julio para mí era como un amigo entrañable. Divino. Bueno, doctores, la actividad de la medicina en algún momento capaz que los aleja del arte y es por eso que acá quieren meterse. Pero a la vez, lo digo por experiencia, mi viejo era médico y actuaba, le encantaba hacer teatro y era como una cosa paralela siempre... Pero también se dice que los doctores son gente fría para enfrentarse a lo que hay que enfrentarse. ¿Cómo se comulga eso? ¿En qué momento durante la actividad se puede hacer arte y en qué parte la frialdad queda de lado? Mira, yo te cuento. La experiencia de Marita quizás sea distinta. Yo durante 10 años fui integrante del Galpón. Y esos 10 años, término más, término menos, coincidieron con la realización de la carrera de medicina propiamente dicha. Y cuando avancé en la carrera, cuando tuve la posibilidad de trabajar como médico, con lo errático que es al comienzo el trabajo médico, me resultó imposible seguir de cerca el ritmo del teatro. Entonces, digo, fue una vocación que se postergó. Digo, no, no... La seguí esporádicamente, ¿viste? En algún momento hice algo, pero seguirla, no, no. Recién ahora, después de jubilado, la retomé. Pero se da mucho en los médicos que quieren hacer cosas cercanas al arte. Bueno, en realidad nosotros, junto con Marita y con la sociedad, integramos un movimiento que pretende defender los conceptos humanistas de la formación médica. Es decir, tratamos de transmitir esos valores para el posterior ejercicio profesional de la medicina. Yo tengo a pediatra de mi nene chico. Ah, sí. Estandam. Ah, mirá. Sí, me hizo el curso de Estandam y le encanta. Y sí, claro. Y es muy bueno, además. Claro. Gargiulo, le mando un abrazo. Mirá. Muy bueno. Doctor Gargiulo. Bueno, Julia, ya que te conocemos mucho tu perfil histriónico, ¿te has pensado en volcarlo o te gustaría volcarlo una vez a la televisión o a otro medio? No, 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 te voy a hacer la competencia, no. No, con esa carita preciosa, no. ¿Te han tentado para ser panelista de algún programa? Sí, en algún programa me han llamado, pero la verdad que no, 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 no. Me gusta disfrutar ahora que yo disfruto de mi propio tiempo, haciendo en el tiempo que me queda lo que yo quiero, ponerme cosas fijas, no, no. Está muy bien. Y más allá de esta obra, que me imagino que es un proyecto que los entusiasma muchísimo, ¿qué otras actividades realizan para fomentar todos los conceptos que nos contaban recién? Bueno, mira, nosotros recientemente hicimos un encuentro en Rivera, que fue muy rico porque trajo gente de la frontera y tú sabes que en la frontera hay un tema con el portuñol. Que es, de alguna forma, un medio de comunicación que está por mucha gente condenado o despreciado. Y es riquísimo desde el punto de vista artístico porque hay obras escritas en portuñol, obras de teatro. Nos representaron una obra de teatro muy linda, hecha en portuñol. Y así como hay obras de teatro, hay otras manifestaciones que tienen la participación del portuñol de manera muy activa. Y bueno, ese encuentro forma parte de un rosario de encuentros que nosotros hemos hecho y nos proponemos seguir haciendo en toda la República. Ya estuvimos en Tacuarembó, en Florida, en Punta del Este y en Rivera. Planeamos San José, Salto, Paisandú, como actividades de encuentro. También hicimos un congreso latinoamericano y hacemos concursos de cuentos, concursos de obras artísticas, de obras plásticas, escultura, pintura, acuarela, fotografía, etc. Y es un intercambio rico y enriquecedor, no solamente por el contenido en sí, sino por lo que transmite. Están súper activos. ¿Cuál es el requisito para formar parte de la sociedad médica de artistas? Bueno, mirá. ¿Hay que ser médico recibido? No, no, no. Pueden ser estudiantes. Ah, ok. Pueden ser estudiantes de cuarto año con una actividad artística comprobable o trabajadores de la salud. El nuevo reglamento nos autoriza a incorporar trabajadores de la salud. Perfecto. Tengo algunos. Nelson Burgos, por ejemplo. Y bueno. Ahí está. Claro. Que venga. Claro. Sería bárbaro. Vamos a ver si tenemos otra vez el flyer de directora por ahí. Ahí está. Perfecto. Al Estela Italia. Ahí está. Los Cosos de al lado. 31 de octubre, primero y 2 de noviembre a las 21 horas. María Julia me estaba diciendo que se puede ya conseguir... En Red Ticket. En Red Ticket. No se lo pierdan. Están todos, como me dice nuestro amigo Sergio, están conminados. Hay que agoten el Estela. Así que gracias. Gracias por venir. Gracias por esto. Gracias por acompañarnos. Gracias por recibirnos a ti. Por favor. Un aplauso. Muchas gracias. Éxitos para ustedes. Fuerte para María Julia Doctora, María Julia Moriós, el doctor Cherro.